Música 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 ¡Bravo! 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 ¿No va a que se vio todos? No ¿Ya se vio? ¿Ah? ¿Tienen? Huele de tradición, ¿no? Es un chiste eso Ha visto este Esa de los ingleses, ¿no? ¿O qué? Me va a pasar ¡Me la has dado tú! ¡No! 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 Por favor, no se levanten hasta que el avión se haya parado y las luces de cinturones se hayan apagado No conecten todavía su móvil y tengan cuidado los bienes maleteros Por favor, comprueben que no olvidan nada a bordo Si continúan en tránsito con un vuelo de Iberia o de la Alianza One World comprueben el número de la puerta de parque en los monitores del aeropuerto Si tienen tarjeta de parque con asiento asignado no necesitan pasturas de nuevo Si no la tienen, por favor acuden al mostrador de atención al cliente de Iberia Esperamos hayan tenido un vuelo agradable con nosotros ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hola, chico, muy bien ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete a Lima International Airport, José Chavez en la provincia de Callao! ¡Puede permanece! ¡Suscríbete hasta que el avión se ha acabado completamente y el signo se ha sido trasladado! ¡Puede que tu teléfono de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Se preocupa cuando abieras los ámbitos de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta y asegúrís que no olvides de ningún de tus personales de las fuentes de la puerta Si estás conectando a una flighta de Iberia, o una flighta de Iberia, por favor, haz tu número de número en el monitor de la monitora de Iberia. Si has recibido el pas con el asignamiento de Iberia, no necesitas verlo de nuevo. Si no tienes un pas, por favor, hazlo a los clientes de Iberia. Esperamos que tengas disfrutado y nos vemos pronto. Por favor, permanezca aceptado y con el cinturón de seguridad abrochado. Gracias. Orola a los clientes de Iberia, muñeciudas, practicing a el asignamiento de Iberia, por favor, hazlo a los clientes de Iberia. Hijo de Iberia y vengo de Iberia. ¡Suscríbete al asignamiento de Iberia! ¡El asignamiento de Iberia! ¡Hola!